Pero también miramos hacia el futuro, hacia lo que va a pasar en el parque y hacia lo que está pasando ahora. Hay un espectáculo, nos decías, que es fascinante, Cristina. Uno fascinante donde los protagonistas, buenos días de nuevo, son esta maravilla que estáis viendo. Las Pompas de Jabón de Babel Bros presenta en exclusiva para el Parque de Atracciones este nuevo espectáculo. Como decimos, una de las novedades de esta nueva temporada. Hay otras muchas, pero una de ellas es esta. Ahora, enseguida vais a descubrir el secreto de este nuevo espectáculo. Pero antes, queríamos seguir hablando con Iván, con el director de espectáculos del parque, para que nos cuente esas novedades. Porque veíamos, como dices, esa demolición como parte de la historia, de lo que queda atrás. Pero queremos hablar de la nueva temporada. ¿Qué va a encontrar el visitante que venga al Parque de Atracciones como novedad? Para ello, como decimos, seguimos hablando con Iván. Iván, muy buenos días de nuevo. Este es uno de los espectáculos, pero va a haber aún más y para toda la familia. Este espectáculo es Babel Bros, de humor y pompas de jabón, y estará con nosotros a partir del 1 de mayo. Pero tenemos también más novedades, como el espectáculo Dragons, que es un espectáculo de circo chino, con acróbatas, malabaristas, contorsionistas, que están en el teatro auditorio. Y muchos infantiles, muchos infantiles, Aladino, Rapunzel, Blancanieves, Pinocho y Juan y las habichuelas mágicas, en el teatro de títeres y en el teatro de calle Stromboli. Todos esos espectáculos, ¿a partir de cuándo vamos a poder ser presentes en ellos? ¿Podemos disfrutar de ellos? Los que te acabo de citar, a partir ya de este fin de semana, a excepción de Babel Bros, que estará a partir del 1 de mayo. Ya lo saben, están todos invitados a esas novedades de la nueva temporada del Parque de Atracciones. Vamos a acercarnos a estos artistas del jabón. Como nos decía Iván, un espectáculo de magia, de humor y de pompas de jabón, como no podía ser de otra manera. Ellos, por cierto, ostentan el título mundial, el récord mundial de pompas de jabón encadenadas. Vamos a presentarles al doctor. Buenos días, doctor. Doctor Morgan, buenos días. Los niños y la gente en casa están deseando saber de qué va a tratar este nuevo espectáculo aquí en el Parque de Atracciones. Usted como doctor y además como récord man, récord guinés del mundo de pompas de jabón. Ya, vamos a hacer un experimento que voy a crear a un nuevo ser vivo, que es Amet Díaz. Es mi nueva creación y le voy a enseñar a hacer pompas de jabón gigantes. Pompas de jabón gigantes, donde además todos los que asistan a estos diferentes pases que vais a hacer aquí en el Parque de Atracciones, uno de todos los espectadores en cada pase va a tener una posibilidad de vivir lo que vive el hijo del doctor Nacer, de una gran pompa de jabón. Sí, uno de los espectadores, me meto la pompa de jabón, dale la afortunado o afortunada. Bueno, decimos que ellos son Babel Bros y van a estar aquí dejando boquiabiertos a todos los espectadores, pero incidíamos en ese récord, bueno, espectacular, este túnel de jabón. Decíamos que tenéis el récord del mundo, españoles, que conseguisteis batir el récord. ¿En cuántas pompas encadenadas estaba ese récord? Ya, récord guinés, pompas encadenadas, estaba en nueve pompas, lo tenía el gran maestro Fang Yang de las pompas de jabón. Nosotros batimos récord guinés, diez pompas de jabón encadenadas, una detrás de otra. Pues un honor tenerles aquí en Madrid, como decimos, vamos a poder vivir la experiencia, todos los que asistamos a este espectáculo, de poder quedar introducidos, vivir la experiencia de salir de una gran bola de jabón, de una gran pompa de jabón. Experiencia que, como decimos, van a tener muy poquitos, muy poquitos. Tienen que venir aquí para poder vivirlo en primera persona, forma parte de las novedades del parque de atracciones de cada nueva temporada, pero hay muchas otras, como las que nos contaba Iván para toda la familia, con ese espectáculo impresionante con dragones chinos y otras muchas cosas. Esa atracción, no nos olvidemos de ella, que va a ocupar el lugar del platillo volante que están demoliendo. Seguimos muy pendientes aquí esta mañana de esas tareas de demolición, pero antes no queríamos perder la oportunidad de sentir lo que van a sentir todos ustedes, si quieren probar la experiencia, de ver qué se siente estando dentro de esta gran pompa de jabón gigante. Hasta luego. ¡Anda!